This DJ is my fucking idiot. Manics Productions. Mera mami, ¿te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Arriba y pa' abajo, dentro, dentro, dentro. Arriba y pa' abajo, dentro, dentro. Arriba y pa' abajo, dentro, dentro. A yo mami esos movimientos. Pa' arriba y pa' abajo, dentro, dentro. Pa' arriba y pa' abajo, dentro, dentro. Pa' arriba y pa' abajo, dentro, dentro. Y si se pone de un par de porque quiere pot. Toma, dale, toma, dale. Toma, 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 dale. Toma, dale, toma, dale. Debe estar esto, pues procedale. Toma, dale, toma, dale. Toma, 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 dale. Toma, dale, toma, dale. Y si se proba la madera, ¿qué es lo que? Rábala, 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 rábala. No dejan que se bloquee, no lo piense, no es duro. Y rábala, 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 rábala. Yo sé que te gusta, entonces, vamos a darle con el pal. Y si se pone de un par de porque quiere pot. Y si se pone de un par de porque quiere pot. Toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale. Y si se prueba la madera, ¿qué es lo que? Y rábala, 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 rábala. No dejan que se bloquee, no lo piense, no es duro. Y rábala, 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 rábala. Yo sé que te gusta, entonces, vamos a darle con el pal. Pa' arriba, pa' abajo, vente, vente, vente. Pa' arriba, pa' abajo, vente, vente, vente. Pa' arriba, pa' abajo, vente, vente. Y si se pone de un par de porque quiere pot.